Bien amigos, esperamos que les haya gustado nuestro primer bloque con respecto al tema de equinoterapia. Ya saben, cualquier información pueden comunicarse con nosotros al respecto. Ahora seguimos con el segundo bloque, una entrevista a Juan Eugenio Enríquez, quien el día domingo nos dio el susto de la vida cuando su yegua Linda Carito, al participar en el clásico Creadores, se volteó en el partidor quedando él atrapado. Gracias a Dios no pasó a mayores y tenemos las palabras de nuestro jinete de fierro, como dicen. Así también en el último bloque vamos a presentar una entrevista a Jorge Ramírez, quien está encargado de la administración del centro ecuestre de la universidad, a las peruanas. Vamos a ver in situ los caballos morochucos que hace algún tiempo fuimos testigos de su recuperación. Vamos a ver que ahora ya están ensillados, ya los pueden montar y vamos a ver todas las diversidades que tiene este centro ecuestre. Todo esto llega gracias a Inversiones Arizo, una empresa que promueve, construye y vende. Síganlos en la página web www.inversionesarizo.net Hola amigos, nos encontramos con nuestro buen jinete Juan Eugenio Enríquez, que en el día domingo en el clásico Creadores nos dio el susto tremendo, tremendo con Linda Carito. Juan Eugenio, nos da gusto verte de San Luis Salón. Sí, gracias a Dios, no hubo nada malo, no me pasó nada malo. Me fui a la clínica, me llevaron inmediatamente porque me dolía bastante la pierna, pero gracias a Dios me tomaron placas y no, nada, ni una fractura, nada, ¿no? Ahora, a seguir trabajando igual, pues, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Comentándose un poquito, porque claro, cuando uno como televidente lo vemos en las pantallas, pues fue algo bastante guau, ¿no? Y no te veíamos, hemos visto repetidas veces, sin embargo, claro, nos prontamente nos informaron de que solamente habías tenido pequeños golpes. ¿Qué es lo que pasó en ese partidor? Sí, este, mi yegua ya, mi potranga, este, estaba un poco, quería elevarse, intentaba varias veces, pero, pero no, mi parador no lo dejaba, justo van a dar la partida y mi yegua se intenta elevar, da la partida y en ese momento la yegua intenta elevarse y a la hora de elevarse se da con, contra el fierro del partidor arriba, se golpea y no vamos los dos, porque yo no me soltaba a la hora de salir, ¿no? No vamos los dos abajo y yo me caí, este, adentro del partidor, ¿no? Estaba abajo, yo no podía salir, pero los paradores al toque, ahí mismo me fueron a auxiliar y me sacaron por abajo, ¿no? Me jalaron porque yo estaba abajo y no podía salir, ¿no? Me sacaron de inmediato y menos mal que me sacaron ahí mismo porque ya, si no, quizás la yegua me llegaba a tocar algo y me rompía algo, ¿no? Bueno, agradecemos a los paradores y felicitamos, este, que hayan sido tan raudos en esta ocasión. Juan Eugenio, ¿qué pensaste en esos momentos? O sea, no sé, si como espectadores se nos ha paralizado el corazón, ¿tú en ese momento qué fue lo que te vino a la mente? ¿Cómo tuviste que tener esa reacción también para, no sé, no sé, a ver, coméntanos tú. Sí, es un momento, este, fue rápido, ¿no? En un momento que vi la yegua que se venía encima, bueno, nos fuimos los dos abajo y yo abajo, este, la veía, la yegua que venía pateando, estaba pateando, se alocaba dentro del partidor y yo solamente escuchaba, ¿no? Saquen, no, saquen, no, saquen y ya, pues de inmediato me sacaron y no, pues no me pasó nada menos mal. Y como todo un profesional ha venido a tu mañana de aprontes y estás trabajando, pero supongo que un poquito más calmado. Sí, claro, ¿no? Tranquilo y, este, para seguir corriendo, ¿no? Trabajar acá normal, un poco más de cuidado ya para el jueves y agua va a estar muy bien, ¿no? ¿Cómo hace un jinete como tú y como los buenísimos jinetes que tenemos aquí, cómo te mentalizas para no coger ni siquiera un poquito de temor y seguir trabajando como lo haces? No, es cuestión de acá, de esta profesión, siempre va a pasar. Ya he tenido varias caídas y, como siempre, ¿no? Seguir, seguir igual que siempre trabajando duro, normal, ¿no? Sí, qué bueno. De verdad que nos alegra muchísimo el verte bien y sabemos que todos nuestros televidentes también se alegran que nuestro ganador del latino esté completo. Y voy a aprovechar para hacerte una pregunta cambiando totalmente de tema. ¿Qué opinas de la participación de nuestra yoqueta Elena Pomahualca que se nos va al Brasil al Ladies Day? Oh, este, sí, que espero que haga una buena representación peruana, ¿no? Ha estado corriendo muy bien la yoqueta Elena Pomahualca. Ha demostrado acá en sus pocas carreras que ha corrido, ha demostrado que es buena y que tiene bastante criterio, ¿no? Y sí, le he visto correr y corre bien. Ojalá que, ¿no? Que haga una buena representación allá. Que lo que sabe ella, ella misma se va a encargar, ¿no? Ahí, ¿no? Y que le desea mucha suerte. Gracias, Juan Eugenio. Que Dios te bendiga grandemente. Ya, gracias a usted. Bien, hemos escuchado las palabras de Juan Eugenio y gracias a Dios que él se encuentra bien y va a seguir montando. Vamos a presentarles una selección de las mejores fotos tomadas con el lente del mirador hípico peruano. Gracias a Gigi Linares y al que les habla. Gracias, Juan Eugenio. 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 Ahora nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos.